¡Y buenas héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy estamos en Golfi y hoy estamos con Nachete. ¿Cómo estás compañero? ¡Hombre! Estoy aquí muy preparado, ¿eh tío? Pues espero que sea así chicos porque hoy vamos a jugar un mapa de hoyos en uno. Solamente se puede completar en hoyos en uno este mapa y es muy pero que muy difícil. Y he colocado el límite de tiempo en un minuto chicos. Lo vamos a hacer en versión tensa. Así que ¿estás preparado Nacho? Pues empezamos la partida compañero. Me he estado preparando una semana para hacer hoyos en uno. Bueno, bueno, bueno. Eso habrá que verlo chicos. También quiero deciros que si veo mucho apoyo en este vídeo subiré más Golfi por el canal, ¿vale? Que es un juego que sé que os encanta. Así que petad mucho este vídeo, los likes y comentarios, ¿vale? Y pues habrá más vídeos de esto. Vale Nacho, empezamos aquí de manera... Esto parece fácil, ¿eh? Esto parece muy sencillo. Sí, venga, pues hazlo tú antes, hazlo tú antes. Venga, lo hago yo antes compañero. Bueno, no creo que hagamos... ¿Es de hoyo en uno? Es de hoyo en uno. O sea, creo que todos se pueden completar en hoyo en uno. Pero si no los completas en hoyo en uno, pues no pasa nada. De hecho, solamente... ¡Pensé que era obligatorio! Hay que ser pendejo. De hecho, solamente tienes que hacer siete tiros de máximo, ¿eh? O sea, de máximo compañero. Así que... Bueno, a ver. Nacho, igual si no te vas para atrás, mejor, ¿eh? Un poco mejor. No me da tiempo, no me da tiempo. Tengo que jugármela, ¿eh? Tienes que jugártela bastante, ¿eh? Bueno, ujo, casi te sale, ¿eh? Bueno, Nacho, puedes, puedes, puedes compañero. ¡Ole! Que para atrás te he dicho que no, hombre. Venga, 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 venga. Si me hicieras caso... ¡Vamos, tres! ¡Dos! ¡Lo tengo! ¡Ojo! ¡No! A ver, a ver, a dónde va. ¡Uh, pues podría haber sido, eh! O sea, me he quedado asustado y todo, chicos, porque esto podría haber surgido, ¿eh? Vale, chicos, siguiente nivel. Empezamos ganando a Nachetillo. Bueno, así no voy a ganarle mucho. ¡Joder, Nacho! ¡Me cago en la leche! Como esto siga así, le gano, le gano todo, ¿eh? Bueno. Déjame en paz, pelotudo. Pero si le he dejado mucho mejor... ¡Joder, tíos! Es que soy idiota. Pero qué... No sé ni qué estoy haciendo, tío. ¡Ves dejar de darme! Me he puesto nervioso. De hecho, me he quedado muy pocos tiros, ¿eh? O sea, que es que son siete tiros y creo que no somos conscientes. O sea, este es el nivel... Y tiempo, y tiempo también, ¿eh? Es verdad, el tiempo, tío. Se me había olvidado. Este es el nivel, chicos... Es muchísimo el tiempo, tío. Más extremo de Goldfit. Creo que es el nivel más complicado que vamos a jugar nunca, ¿eh? Es súper difícil porque es que no hay tiempo. ¡Vale! 20 segundos, Dagar. Es que hay que hacerlo. ¡Vale! ¡Ojo! ¡Qué suerte, chaval! Bueno, sí, míralo, míralo. ¡Míralo! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡No! No puede ser. No puede ser, tío. 15 segundos, ¿eh? Va súper rápido. ¡Vale, no puede ser! ¡No! ¡Me he quedado sin tiros, tío! ¡Me he quedado sin tiros, tío! Es muy difícil, Nacho. Es muy difícil. Nachete lo ha completado. Y si no lo completas en 7, te pone 9 tiros. Ojo, chicos, que vamos ganando al Nachetín, el Nacheto. Así que, venga, vas para allá. Tenemos que darle al barquito, ¿no? Bueno, pues no le vamos a dar al barquito porque somos Dagar y somos pringados. ¿Cómo se reinicia, tío? ¡Me cago en todo! Vale, vale, vale. Le tienes que dar a la R, como siempre, compañero. ¿Vale? ¡Va para allá! ¡Ojo! ¡No puede ser, tío! ¡Hala, pero ¿dónde te vas, compañero? Sí, sí, ya te veo. Te has querido ir a la luna y... Y no, compañero, que estamos jugando al golf. ¿Vale? ¡No! Es que no sé cómo podemos darle a eso, tío. O sea, una de dos soledad, pues muy fuerte. ¡Ojo! ¡Amigo! Creo que ya lo pillo. Hay que darle más fuerte y al rebote, ¿no? Efectivamente, había que darle más fuerte y al rebote. ¿Lo has hecho? Casi lo tenemos. No, no, a ver. Casi lo tenemos. He pillado la ciencia del mapa, ¿sabes? Tío, me doy como demasiado fuerte. Queda muy poco tiempo, ¿eh? O sea... 15 segundos, Dagar. Ahí va, ahí va. Vale, 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 por favor. ¡Por tu tatis! Vale, chicos. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, tena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! Vamos, Nacho, tu último tiro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! Bueno, que igual vuelves al inicio, ¿eh? O sea, eso... Eso me da a mí que no, ¿eh? ¡Qué vuelta al principio, tío! ¡Qué pendejo! Vale, ojo. Pues qué fácil, ¿no? Ya está. Qué fácil, ¿no? Hoy en uno, compañero. ¿Cuál es eso? Sí. Tiene que haber trampa, ¿eh? A lo mejor es que hemos hecho trampa y todo, ¿eh? Vale, aquí qué hay que hacer hoy en uno también. ¡Ultrafácil, ¿no? Compañero, ¿llegamos de una o...? ¡Ah, es de una! O sea, vale, estos son los difíciles, difíciles. ¡Ojo, Nacho! La carrera, no, no, me alcanza así todo, ¿eh? En velocidad. No, yo más rápido. Vale. ¡Vale, tenemos que darle muy fuerte, pero tampoco pasarnos, así que... Mira, esto se hace así, chicos. Bueno, no se hace así. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, no, no, no! ¡Que le empujo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y yo me he desviado, tío! ¿Por qué tengo que ser tan maldito desviado? ¡Me cago en todo, tío! ¡Venga, 20 segundos, pringao! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! Bueno, a ver, ahora quién es el pringao. ¡Me cago en...! ¡No puede ser, tío! Mira, mira, esto ¿sabes cómo se hace? Con la fuerza centrífuga, compañero. Apagando el juego. Mira, 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 la fuerza centrífuga, ¿eh? Es centripeta. ¡Me da igual! ¡Vamos, último tiro! ¡Ah, no, sí, ya me he gastado los tiros! No, es que no puede ser, tío. No puede ser que... ¡Uh, me gana solo por...! O sea, le gano solamente por un tiro, ¿eh, chicos? ¡Vamos, ojo! Hay que darle fuerte, tío, no te puedo creer. Venga, ahora, oye en uno, compañero. Venga, Nacho, a ver si aprendes del mejor aquí, ¿eh? Porque como vayas así, lo llevas un poco crudo, compañero. ¡Madre mía! ¿Vale? ¡Quítado, eh! No, no lo haces, ¿eh? Tienes que hacerlo en uno. Es muy difícil. Tienes que darle el tiro exacto. ¡Uy, el rebotito ese, eh! ¡Ay, Fonsi! ¡Vale! ¡No lo vas a hacer, compañero! ¡Vamos, Nacho! ¡Esta es la tuya! ¡Ey, por toda la escuadra! Casi, 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 compañero. Soy Lionel Messi, Lionel... Andrés Messi, chaval, mira, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¿Lo tienes? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Te queda nada, eh! ¡Te queda nada, Nacho! Estos son tus últimos tiros, así que tienes que hacerlo perfecto. ¡Venga, ahí lo hace perfecto, tío! ¡Vámonos por toda la escuadra, chaval! Porque es una bestia. ¿Y ahora? Voy a hacerte una bestia. Bueno, aquí hay que darle el tirín, ¿eh? ¡Madre mía con el tirín! ¡Venga, pues lo damos en uno, chicos! Así que cuando uno es bueno, es que es bueno, tío. Soy el mejor, Nacho. ¿Qué se le va a hacer? ¡Acéptalo, tío! ¿Vale? ¡Que no entra! ¡Que no entra, tío! ¡No la meto! ¿Eso te dijo ella o qué? Sí. Bueno, claro, hombre. Por supuesto que me dijo eso. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! No lo puedo creer, tío. Fíjate, Nacho. A ver si vas al gym, ¿eh? Que estás tan gordo que te hundes, tío, en el agua. Muy mal, ¿eh? Sí, sí. No, ¿verdad qué? Estás, tío... Uy, no entra por los barrotes tampoco, ¿eh? Míralo, míralo, compañero. Oye, yo no puedo perder esto, tío. No me lo puedo creer. Nachete el hundidín. Esto es de suerte, ¿eh? ¿Vamos? ¡Venga! ¡Qué mierda de juego! ¿Lo ha marcado? No, vale. A mí me había sonado que lo habían marcado, ¿eh? Vamos, lo tienes, Nacho. Este es tu penúltimo tiro, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está. ¡Venga ya, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte tiene este tío siempre, eh! Vale, ¿aquí qué hay que hacer? No me digas que hay que darle al barril ese. ¡Bueno! Bueno, bueno. Si es que darle eso es imposible, tío. Por tu tatis, dagar. Vale. ¡Uy! ¡Uy! Por esto, chicos. Me ha faltado... ¡Oh, me fui! ¡Me fui! El pelo de un calvo. ¿Vale? A ver, lo tenemos. Bueno, a ver si... Un calvo no tiene pelo. Bueno. Que tú veas, ¿sabes? A lo mejor puede tenerlos en otras partes, compañero. ¡Uy! ¡Uy! En la nariz, obviamente. ¿Vale? Tío, no. Maldito darril, macho. O sea, de verdad. No le estamos dando ni una, ¿eh? O sea... Es imposible esto, tío. Este tiro creo que es el más difícil que he visto en Goldfeet en la historia. ¿Vale? Aquí debe haber algún tipo de truco. ¿Venga, dagar? Estoy buscando el truco. No hay ningún truco. Hay que meterla. ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! Vale. ¡No! ¿Por qué le da la R? ¡Soy idiota! El truco estaba... Justo el truco estaba detrás, tío. Lo había visto. Veo el truco y la lío, tío. Si es que... Si puede ser más tonto. No se puede ser más tonto. La hemos cagado los dos. De verdad. No se puede ser más tonto, ¿eh? No quiero mirar ni los puntos como vamos, ¿eh, Nacho? Estoy nerviosete y quiero verlo. ¿Vale? ¿Es solo yo en uno? Puede ser, ¿eh? Tiene pinta. Sí, tiene pinta. Oh, compañero. Esto está... Esto está very difícil, ¿eh? Bueno, pues lo hacemos en uno, compañero. Porque soy... Dagar. Soy Dagar Woods. Venga, compañero. Tío, no lo voy a hacer. Es que no lo voy a hacer. Vamos. Pero ¿a dónde te has ido? Madre mía. Tierra a la vista, chicos. Sí, sí. Ya veo. Ya veo, compañero. ¿Tú has pescado alguna vez, Nacho? ¿Yo? Sí. Bueno, joder, malísimo, ¿eh? Aquí la segunda vez que pesco. Madre mía. Bueno, yo una vez pesqué un cangrejo en mi pueblo, tío. Ostras, yo también he pescado cangrejos muchas veces, tío. Pero luego me mordían, ¿sabes? O sea... Madre de Dios. Metía el dedo y estaban ahí con las pinzas así. Y te muerden, ¿sabes? No mola, no mola nada. Vale, compañero. A ver qué hacemos aquí. ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Uy, chaval! Podría haber hecho el tiro del año, tío. El tiro del año. Venga, hombre. Porque eres muy pringado, Nacho. A ver. No, tío. Podría haber hecho el tiro del año. Ese podría haber sido el tiro del año. Best Oscar, ¿sabes? Nominado y todo. Y la lío. ¿Vamos? ¿Lo tenemos, chicos? No, tío. Pero no puede ser. ¿Cómo estoy fallando estos tiros? Nacho, te veo yo hoy un poco despistado, ¿eh? Pua, tío. Es que es imposible esto, ¿eh? Vamos, empújame o algo. Sí, claro. En eso estaba yo pensando. Vale. A ver. A ti no te empujo ni con un palo. A ver. Pero, chicos, tenemos que darle el tiro exacto. Nunca pensé que meterla fuese tan difícil. Uf. Te digo yo que lo es, Nacho. Por experiencia, ¿eh? Muy difícil. Sí, sí. ¿Vale? A ver. Es que encima la parte de abajo está puesta como con líneas torcidas para que sea más difícil, ¿sabes? O sea, es que está... Sí, sí, sí. El creador del mapa ha dicho, voy a fastidiarles. Mira, creo que ya lo tengo. Ahí ya está, ya está. Se acabó. Nada, ya ha hecho siete tiros, tío. Este es imposible, ¿eh? Este nivel es imposible. Por cierto, cabe decir que este mapa estaba hecho para hacerlo en 12, pero yo lo quería hacer versión Fast and Furious, versión to loca, ¿sabes? Vale. Ojo. ¿Dónde es? Pues tiene pinta de que por adelante. Sí, hombre, que si es por ahí, compañero. Por ahí tampoco. Venga, a ver. No sé qué hay que hacer. Ah, que hay que hacerlo en uno. No lo entiendo, pero ¿qué hay que hacer? ¿Vamos? No, me ha mandado para atrás. Me cago en... ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Tío, eso que está ahí como el ping-pong. Ah, hay que quedarse ahí. Madre mía, Nacho, no te enteras, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Hay que calcular, ¿eh? ¡No! Por un segundo, tío. Por una milésima de milésísimo segundo. Bueno, y tú me das a mí. Pero no porque... Mucho no has calculado, ¿eh? Hay que dejarlo justo porque si no, no vale. ¡Oh! ¡Ole! Ragar, mira dónde estoy. Ah, no. Venga. Vale, a ver. ¡No! Uy, ¿lo hiciste? No, 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 no. Me mandó, me mandó pa' pura. Me queda uno, me queda uno. Vale. Este es mi último, ¿eh? Dios mío. ¡No puede ser, tío! Este era imposible, ¿eh? Este era imposible, bro. Madre mía. Ojo, ojo, ojo. Venga, hombre, no. ¡Lo iba a hacer! ¿Ojo? ¡Lo iba a hacer! ¡Lo hice! ¡Vamos! Te recuerdo dos puntos. ¿Te vas a dar? No, hombre, me he dicho, venga, vámonos de parranda, ¿sabes? Dios mío. Yo también, yo también. Este tiro complicadillo, ¿eh? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Pero, tío! ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto parece un skatepark, ¿sabes? A ver. Flojito. Sí, le da más fuerte. ¿Ah, no? Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Venga, hombre! ¡Vamos! Oye, ¿qué es esto, tío? Nachete no puede... Este es el más fácil de todos. Este es el más fácil de todos, tío. Pues sí, tenías razón. Cuando Nachete tiene razón, tiene razón. Era muy sencillo. Vale, a ver, aquí... ¡Uy, va! No me lo puedo creer. Uf, muy difícil este también, ¿eh? No me lo puedo creer. No, sí, eso... Sí, creo que sí. Sí, eso yo solo lo lo, tío. No puede ser. Es imposible, bro. Pero ¿cómo se hace esto? Ahora hay que tener cuidado, ¿eh, chicos? Hay que saber cuándo darla. Venga, pues yo he sabido cuándo darla, compañero. De una. ¿Vale? GG, ¿no? ¿Vale? Ahí está, yo también. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Te podría haber mandado un poquito para atrás, ¿eh? Me hubiese gustado ver eso. Vale, aquí ¿qué hay que hacer? Venga. El tirín. Ah, que es de una esta. Esto es imposible. Esto... No, no, este no es de una, ¿eh? Bueno. Ah, vale. No, no, no es de una. No es de una. ¿Pero qué estoy haciendo, tío? ¡No, vuelvo para atrás! ¡Volví para atrás! ¡Volví para atrás! ¡Volví para atrás! ¡Venga, señor Ignaciete! ¡Venga! ¡No me fales! ¡Le he mandado más para atrás! ¡Todo ya como le he hackeado, tío! ¡Vámonos! Te vas a meter esa y no te vuelvo a hablar, tío. Vale, vamos, compañero. Bueno, bueno, bueno. Esto es ultra difícil. ¡Qué va! Es muy fácil, Nacho. Ya te lo digo yo. Mira. Estoy aquí. ¡Ay, va! Que no. Te manda para atrás. Sí, hay que meterla de una. Vale. Uy, casi la meto de una tirando, Nacho. ¡Uy, uy, uy, uy! Venga, aquí hay que meterla de una. Este es mi último tiro, ¿eh? El mío también. Ah, no, mira. Bueno, pues menudo frac... ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Uh! Te recorto. Que me está recortando un montón este hombre. ¿Vale? Uy, ¿para qué hay que hacer aquí? ¿Y esto? ¡Bueno! Es imposible. Es imposible. He rebotado dos veces, Dagar. Pero si pensaba que habías marcado. Si me ha sonado que lo has marcado. Venga, hombre, y reboto, tío. Uy, ¿dónde he rebotado? ¡Uh! Pero, Nacho, a ver, que no te está quedando claro esto. Ah, bueno, vale, sí. Al que no le estaba quedando claro era a mí, ¿sabes? Madre mía. Vale, a ver. Aquí hay que marcarla y esto es muy fácil. No es muy fácil, chicos. No, para nada. Uy, va, que aquí hay que hacer un laberinto, ¿eh? ¡No! Casi la hago a la primera, ¿eh? Aquí hay que hacer el laberentillo. Mira, voy a darle a la R. Tengo que el laberentillo. No, mejor no le doy a la R. Venga, ya. Aquí he tirado un montón de tiros, chicos. ¿Me la juego? ¿Vale el laberinto para algo? Me da a mí que no, ¿eh? Hay que darle a la R, compañero. Y hay muy pocos tiros. Mi último también. ¡No me lo puedo creer, Dagar! Mírame. Ya está, se acabó. ¡No, tío! Vale, 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 vale. Queda... No, tío, me está ganando. Creo que este es uno de los últimos hoyos ya, ¿eh? Ojo, Nacho. Bueno, me puedes ganar todavía, ¿eh? Esto está muy tenso, chicos. Esto está... Vale, vale, vale. Muy tenso, intensivo. Bueno, mejor no. Vale. No, no. No hay ningún hoyo secreto. No me devuelve, no me devuelve. Bueno, a ver, si le doy casi que mejor, ¿eh? ¡Ostras, es que sí! ¡Venga, hombre! ¿Y ahora qué hacemos aquí? Yo darle a la R, no sé tú. ¡Que a mí me ha dejado aquí! Ah, vale, vale, vale. ¡No! Es muy complicado. Ahí hay que darle a la R 100%, ¿eh? Vale. Este es dificilísimo, tío. ¡Fua! ¡No! No, no, este... No sé yo, ¿eh? O sea, si la marca puede llegarme a ganar y todo, tío. Vale, hay que meterla justo ahora. Es imposible. Se acabó. Ya he perdido esta, tío. Venga, último tiro, chicos. ¡Vamos! ¡No! Y es que encima a lo mejor luego había más, ¿eh? A un milímetro. Qué va, qué va. Era solamente eso, compañero, creo, ¿eh? Tiene pinta. Tiene toda la pinta, tío. ¡Guau! ¡Qué mala suerte! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Ojo, compañero! Aquí... Pero no te suerte. Pues no te paso. No te paso, Dagar. No, hombre, compañero. Si yo soy una persona con muy mala suerte, Nacho, ya lo sabes. No te paso, tío. ¡No! Bueno, pues al final sí que voy a tener mala suerte, de verdad, ¿eh? Yo lo decía de broma. Tronco, ¿qué es esto? Tronco. No, que me ha llevado para el agua. Tronco, tío, ¿qué es eso? Que me ha tocado ya darle a la R. Venga, ala, ya está. Ya me he puesto a jugar en serio. Uy, va. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, Dagar! Te voy a reventar, tío. ¿Alguien ha entendido lo que acaba de pasar? Porque yo no. ¿Vale? ¿Vamos? Por favor, no te salgas. ¿Vamos, Nachetillo? Venga. Dagar, te quiero ganar. ¿Qué vas a ganar, Roto? ¡Vámonos! ¡El 5! ¡No, no! Vale. ¡Ojo, Nacho! Bueno, venga, hasta luego, compañero. ¡Madre mía! Este tiro era casi imposible, ¿eh? O sea, vamos, tirale, Nacho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Te da tiempo, te da tiempo, Nacho! ¿Vamos? ¡Puede hacerla, eh! Puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¡Vamos! Se va a quedar aquí encerrado donde yo. Bueno, ya a lo mejor te mueve. ¡Ay, que lo ha movido! ¡Qué suerte! ¡A mí antes no me movió! ¡Vale, vale, vale! ¡No! Vale, ojo, te vas a los difíciles. ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! Espero que os haya gustado apoyar el mapa con un me gusta y un comentario. By one freak. Ojo, que a lo mejor este es otro de hoy en uno, ¿eh, Nacho? Este puede ser el tiro definitivo que puede decir quién gana y quién pierde, ¿eh? A ver, no sé si tendrá mucha pinta esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Puede ser, puede ser, puede ser. ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! Oyo en cero. He ganado. ¡Pues en fin, chicos! ¡He ganado un HT por 12 puntos! ¡Gigi! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Si os ha gustado, comentáis, se agradece muchísimo. Pues ya sabéis, eso. Dejar un comentario si queréis más vídeos de Goldfit como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Os quiero mucho! ¡Adiós! ¡Argénese! ¡Adiós! ¡Argénese! ¡Suscríbete!